¡Hola a todos! En este video vamos a explorar el fascinante mundo de los azulejos comunes. Estas pequeñas aves son conocidas por su belleza y su canto melodioso. Acompáñenme mientras descubrimos más sobre ellos. Los azulejos comunes, también conocidos como azulejos azules, son aves pequeñas y coloridas que se encuentran en muchas partes del mundo. Su plumaje brillante y su canto distintivo los hacen fácilmente reconocibles. Estas aves añaden un toque de magia a los bosques. Así que veamos cómo exploran y se alimentan, contribuyendo a la vitalidad y equilibrio de cada vida silvestre. Estos azulejos comunes suelen habitar áreas boscosas, jardines y parques. Se pueden encontrar en diversas regiones. Son aves migratorias en algunas áreas, mientras que en otras son residentes permanentes. Su plumaje azul intenso en su cuerpo, con tonos más claros en el pecho y en el vientre. Los machos suelen tener colores más intensos que en las hembras. Además, presentan una mancha blanca en sus alas que los destaca durante su vuelo. Los cantos de las aves azulejos son una sinfonía de la naturaleza. Cada canto lleva un mensaje único, desde advertencias hasta llamados de apareamiento. Su música es un recordatorio constante de la diversidad de la vida. Son aves muy activas y ágiles. Saltando de rama en rama, buscan insectos y pequeños invertebrados que constituyen la mayor parte de su dieta. También se alimentan de semillas y frutas en ciertas épocas del año. Estas aves no solo son un deleite visual y auditivo, sino también valiosos colaboradores en el ecosistema. Su dieta versátil ayuda a mantener bajo control las poblaciones de insectos y contribuye a la dispersión de semillas, asegurando la prosperidad de la flora y la fauna. Durante la temporada de reproducción, los azulejos comunes construyen nidos en árboles o arbustos. Las hembras ponen cuatro a seis huevos, que son incubados por ambos padres. Una vez que los polluelos se eclosionan, son alimentados por sus padres hasta que puedan valerse por sí mismos. Sin embargo, el hábitat de las aves azulejos se enfrenta a desafíos. La deforestación y la pérdida de espacios naturales amenazan su hogar. Pero juntos podemos marcar la diferencia al promover la conservación y preservación de estos bosques mágicos. En cada trino y aleteo, en cada brisna de su plumaje, las aves azulejos nos recuerdan la maravilla de la biodiversidad. Cuidar de ellas es cuidar de nuestro planeta. Hagamos un compromiso para proteger su hogar y asegurar que continúen inspirando a las generaciones venideras. ¡Qué hermosa creación de Dios, verdad! Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, activa la campanita para estar pendiente de más videos sobre la magnífica naturaleza que Dios ha creado. Y hasta una próxima aventura.